Música 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 Con el sombrero en la mano Música Flamenca Me vuelve loco No sabéis lo que me gusta Hay de pegarte Poquito a poco Hay garrotín Hay garrotado De la vela de la vela De la vela de San Juan Hay garrotín 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4